El viento siempre vuelve, pero esta ciudad no se acostumbra. Anda cada vez desaforado a brochazos de tierra, borrándonos los pasos. Se nos vuelan los pájaros, los olores, la ropa, la memoria se astilla. Y hay que poner la pava, preparar unos mates y esperar a que se vaya. En unos días, unas semanas, vaya a saber con el cambio de luna. El viento siempre vuelve, quiere rendirnos a nosotras, probarnos las raíces, llevarse a algunas arrastradas o girando. Yo prefiero esas matas livianas a estos huesos espesos que reventarán contra el cemento. El viento amaina y el planeta se pone transparente. Este es un olmo y señala a mi hermano un tallo y unas hojas alzándose del suelo desafiantes. Pienso que el viento nos trajo su semilla desde el boulevard y ves, aquí hay otro. Quiero decir, Ricardo, tus hijos son tan claros como estos olmos, pero tengo todavía arena en las coyunturas. Y no hay palabras, quien sabe a dónde las estará sembrando el viento.